Aquí desde Medellín estamos invitando a todos nuestros docentes, no solamente los de Medellín, sino desde el resto del país, a que participen en la evaluación que está haciendo el Ministerio a través del ITES, porque esto no es evaluación donde no quedan nombres de nada, es una evaluación donde salen muchos insumos. Esos anexos que llegan en ITES a que participen de ellos, es información que nos va a consolidar información, nos va a dar realidades de contexto, nos va a dar tres anexos importantes, frente a todo lo socioemocional, frente a todo lo socioeconómico, frente a unos pocos factores asociados. Pues, repito, es una invitación importante, aquí no están evaluando nombre a nombre, ni estudiantes, ni docentes, ni directivos, pero es una participación dentro de ese colectivo, porque cuando uno va a evaluar, no solamente tiene que ver con una población, objetivo como son el caso de nuestros niños, hay que dejar que participen dentro de esas identificaciones posibles, de características nuestros docentes y nuestros directivos docentes.